Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para avanzar y compartir en nuestro fabuloso estudio, nuestro poderoso estudio del libro de proverbios, nuestro reto, Proverbios Consejos de Liderazgo, porque hoy es el día, hoy es el momento en que las familias, las iglesias, las empresas, las organizaciones, nuestra sociedad, tanto como las alcaldías, las instituciones gubernamentales necesitan del liderazgo. Dios necesita que tú te levantes como el líder que te ha llamado a ser, un líder que basa su vida en principios y valores que están escritos y descritos en la palabra de Dios. Ese es el deseo de nuestro Dios para la vida de cada uno de los líderes que escuchan estos mensajes. Y hoy llegamos al día 15, al día 15 de julio del año 2020, o 15 de cualquier mes en el que estés escuchando estos mensajes, estudiando el poderoso mensaje de liderazgo que el Señor tiene para nosotros este día. Y antes de iniciar nuestro estudio, quiero compartir una preciosa alabanza. Comparto alabanzas diariamente, nunca fue planeado, más bien, lo que sí fue planeado es agregarte valor y poder bendecir tu vida con algo que te haga meditar y que también te inspire a arrancar el día o a terminar el día con ánimo y con la confianza en Dios. Y hoy quiero presentarte a una magnífica artista hondureña que me ha inspirado con este canto, se titula Confía. Y quiero compartírtelo porque creo que al igual como me ha tocado a mí, puede tocar tu vida y darte ánimo para arrancar el día. Poner tu confianza en Dios. Está basado en el Salmo 46. Es un canto corto. Ella es cantautora. Se llama Shirley Paz. Tengo mucho gusto en presentarla. Ella es la autora de la letra de este canto y también la cantante. Y el compositor de la música y arreglista es también un cristiano, un buen músico, Iván Oseguera. Estoy muy contento de presentártelo. Búscalos en las redes. Síguela ella y hace cosas muy interesantes. Y es una persona que que alaba el nombre de Dios. Pone a Dios en primer lugar en su vida. Es una. Tiene una preciosa voz de contralto. Estoy seguro que este himno va a bendecir tu vida. Escúchalo. Hoy en oración ante ti. Di Dios al único Rey y Señor, al eterno que siempre me amó. Nací para alabarte, nací para adorar tu nombre. Tu nombre. Y con tu voz dirás, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Solo confía. Guarda silencio y verás que yo soy tu Dios. Que yo soy tu Dios. Confía. 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 lo que quiere el Señor, que confiemos en Él sin importar lo que enfrentemos. Nuestra mirada en este momento de crisis no puede estar puesta en hospitales, en ganancia, en nuestro salario, tiene que estar puesta en nuestro Dios. En Él debe estar nuestra confianza. Bien, el capítulo 15 del libro de Proverbios tiene, al igual que los capítulos anteriores, el título de Proverbios de Salomón. Y como ya habrás visto, al leerlo hoy, al llevar ese estudio, hay mensajes variados, mensajes profundos. Si los tomáramos uno por uno, no acabaríamos este día de estudiar los detalles, la riqueza del contenido y de consejos sabios que tiene Dios para nosotros a través de cada uno de estos capítulos. Así que quiero tomar los primeros siete versículos para hablarte de un tema que a modo de ver nos presenta el concepto de la necesidad que el líder tiene hoy en día. La necesidad de comunicarse, de poder ser un comunicador efectivo y eficaz. Saben que los líderes que logran comunicarse con efectividad, aún en medio de la presión y del conflicto, son aquellos que triunfan y sobresalen. Porque si dominamos la comunicación, si tú dominas la comunicación, vas a manejar el conflicto. No importa el tamaño del conflicto. Y esa es una realidad. Dios espera que los líderes podamos manejar el conflicto en la organización en donde estén. En las iglesias, incluso en tu familia, o en tu trabajo, en la empresa donde estés. Es voluntad del Señor que logres manejar el conflicto y a la vez dar ejemplo. Tu ejemplo va a contagiar a los demás para poder lograr tener una comunicación eficaz. Y no cometas el error de creer que porque eres un líder o estás a cargo de una organización, la que sea, entonces tendrás licencia para actuar o dirigir tu comunicación, incluyendo en ella reclamos fuertes, enérgicos, con enojo, con ira, como dice la palabra. En ningún momento el que estés a cargo o seas el líder no te da licencia para eso. Por el contrario, es el compromiso, más bien la carga, la necesidad que debes manejar la comunicación al nivel más alto y no a un nivel como lo manejaría cualquier persona necia, como dice la Biblia. Como líder debes crear un ambiente amigable, un ambiente seguro para la comunicación y eso debe tener prioridad. El capítulo 15 de Proverbios nos dice en sus primeros versículos, de hecho, el primer versículo del capítulo 15 nos habla de la respuesta que da una persona sabia. Y entremos en materia. Aquí quiero presentarte, ponerte la presentación. La presentación que tenemos aquí. Muy bien. Vamos a saltar hoy el... En nuestro versículo que ya seguramente debes saberlo de memoria, porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y la comunicación es una buena obra. Mira cómo empieza el primer consejo que podemos extraer del versículo 1 del capítulo 15 del libro de Proverbios. Mantente calmado y amable cuando confrontes un conflicto. ¿Sí? En ese momento del conflicto es que debes mantenerte calmado y ser amable. Porque la respuesta amable, dice la nueva versión internacional, calma el enojo. Pero la respuesta que reciba, echa leña al fuego. Te leo aquí también lo que dice la... Como lo dice la versión Reina Valera 60. La blanda respuesta, quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Sabes que cuando tú mantienes la calma, aunque la otra persona esté enojada, tu tranquilidad terminará contagiando. Puede que lleve un tiempo, puede que lleve unos minutos, pero tu tranquilidad terminará contagiando a la otra persona. Porque nadie contesta, por enojado que esté, puede contestar de forma agresiva cuando la otra persona viene con una blanda respuesta. La palabra de Dios dice que quita la ira, que quita el enojo. ¿Qué tan fácil es para ti mantener la calma en situaciones difíciles e incómodas? ¿Sabes qué? Yo creo que es algo en lo que muchos podemos estar luchando. Yo diría más bien los líderes, los que estamos leyendo el libro de proverbios y siguiendo este reto. Estamos trabajando probablemente en esos problemitas. porque si puede ser difícil para ti, de todos modos quiero que entiendas algo. Cuando eres consciente de que tus palabras calmadas y amables pueden frenar el enojo de alguien más y detener el conflicto, entonces eso es algo que te imprime sabiduría y es algo que puedes usar de ahora en adelante. Si te cuesta hacerlo, pídele a Dios, dame la capacidad de contestar de forma amable, como dice tu palabra. Que mi respuesta amable, aunque haya enojo, pueda calmar la ira, pueda calmar el enojo. Estoy seguro que Dios te dará una respuesta para eso. El segundo, la segunda consejo que nos da el sabio Solomón está en el versículo 2. De ahí lo extraemos, dice. Habla con sabiduría. Se verás y preciso. Se verás y preciso. Y el versículo nos dice, el versículo 2, la lengua de los sabios destila conocimiento, pero la boca de los necios escupe necedades. La recientemente vi por televisión como una persona al ser entrevistada, al ser consultada sobre una compra mensa que había realizado, declaraba cosas incongruentes con respecto a las mismas declaraciones que había dado algunos días atrás. Así que las redes se inundaron de forma rápida, de burlas, de recriminaciones, y todos ponían en entredicho a la persona que estaba siendo entrevistada porque podía notarse que no había sabiduría en sus dichos, no había sabiduría en lo que estaba declarando. Así que era fácil entender y definir que estaba hablando necedades con su boca, pero solo la lengua de los sabios destila conocimiento. El líder debe saber de lo que está hablando y ser honesto, hablar con la verdad. Eso esperan los demás de nosotros, eso esperan de ti y de mí, que hablemos con la verdad. Ya sea que sepamos o no sepamos de lo que estamos hablando, debemos tener la altura moral para decir, mira, no sé de ese tema. Déjame consultar con un experto para darte luego la respuesta. Debes estar informado y hablar sabiamente. Y si no lo sabes, si no sabes qué es, tener la honestidad de decir la verdad. Porque la lengua de los sabios destila conocimiento, pero la boca de los necios escupe necedad. El tercer consejo que podemos encontrar en estos primeros versículos del capítulo 15 es algo que debes reconocer con claridad. Mira, Dios es nuestro juez. Él ve todo lo que sucede. Ve lo que haces tú, ve lo que te hacen a ti y ve lo que hacemos a los demás o lo que los demás nos hacen a nosotros. Dios es nuestro juez. Él lo ve todo. El versículo 3 de Proverbios 15 dice, Los ojos del Señor están en todo lugar vigilando tanto a los buenos como a los malos. No importa si te dan la razón o no en una declaración o en una comunicación donde haya un conflicto. Dios ve tus acciones y las de tu equipo o las personas con las que estás interactuando y Él puede dar y dará de hecho un justo pago para cada uno. Me impresiona, recuerdo esto, cuando Jesús al ser entrevistado, bueno, al ser, estaba siendo juzgado por aquellos que querían encontrarlo en una trampa y condenarlo a muerte. Me refiero a Poncio Pilato, a Herodes y a cuando estuvo ante el Sanedrín, entre Anás y Caifás que eran el sumo sacerdote y los más prominentes de la religión judía, cada vez que lo increpaban, Él contestaba, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. El Señor estaba totalmente seguro de que Dios estaba en el control de las cosas. así que Él no se inmutaba porque sabía que ya sea que lo condenaran a muerte o que lo libraran, Dios estaba en el control. No era algo de lo que los seres humanos podían ufanarse porque Dios es el juez. Y Él demostró en ese momento crítico de su vida que estaba consciente que Dios, que su Padre Dios estaba sobre todas las cosas aún en medio de ese conflicto. Ahora, yo quiero que te hagas una pregunta como me la he hecho yo. ¿Te imaginas cómo actuarías si en medio del conflicto tú pensases de esa manera cuando te estás enfrentando a algunas situaciones difíciles? Si pensaras en ese momento, sabes, Dios está viendo. Dios está viendo. Él sabe si tengo razón o si la otra persona tiene razón. Y si me están haciendo un mal de todos modos, Dios es nuestro juez. No solo mi juez, es nuestro juez. Esa conciencia nos nos guía, así como a Jesús, a dejar algunos problemas y algunos conflictos en manos de Dios. Por lo tanto, no pretender que con ira o enojo los podemos resolver, sino actuar de una forma serena y calma, sabiendo que Dios es nuestro juez y que Él ve que sus ojos están en todo lugar vigilando a los buenos y a los malos. ¿Y qué tal si en situaciones anteriores, en situaciones pasadas que has tenido hubieses actuado estando consciente que Dios lo ve todo? ¿Hubieras hecho lo mismo? ¿Hubieses hecho algo diferente? Si tuvieses la oportunidad ahora, ¿cómo lo harías? Interesante pregunta, pero el líder debe reconocer que Dios es nuestro juez y que Él está en todo lugar. Sus ojos lo ven todo. cuarto consejo que nos da estos primeros versículos del libro de Proverbios capítulo 15, que tus palabras sean medicina, que tus palabras sanen a otro. Porque la lengua, la lengua que brinda alivio es árbol de vida, pero la lengua insidiosa deprime, daña al espíritu. no busques culpables, debes buscar restaurar y resolver una situación. Y yo te pregunto acá, ¿sabes por qué ya sea que tengas hijos o no, o fuiste un hijo? Quiero que medites un poco en por qué a veces los hijos, cuando no contamos a los padres, o por qué tus hijos o los hijos de tus amigos, te das cuenta que a veces no van corriendo a sus padres a contarles un problema que han tenido. Porque cuando han fallado o se han equivocado o han metido la pata, y no es que no confíen en ellos, sino que huyen de ser culpados y de ser recriminados por algo que de repente ya se están sintiendo mal. Ya no es posible que se sientan mal, que se sientan peor y encima sienten la recriminación constante, insidiosa que está diciendo es que por qué no hiciste esto y por qué lo hiciste así de esa manera. ¿Sabes? Esa es la primera causa por la cual los hijos llevan sus problemas ante otras personas para pedir consejo en lugar de las personas que las aman de todo corazón como son los padres. Y este es algo que no debería de ocurrir. Tus palabras deben sanar y yo sé que más de alguno de nosotros nos hemos equivocado en esta razón, en esta, en este punto, pero siempre estamos a tiempo para rectificar y si no lo hemos hecho antes, hoy es un buen día para empezar a hacerlo de la manera como Dios quiere. que nuestras palabras no busquen culpar en una discusión o en una conversación. Si hay un problema, lo mejor que podemos hacer es buscar solucionar ese problema junto a nuestro equipo y estoy hablando que nuestro equipo pueden ser nuestros hijos, nuestra esposa, tu esposo y que no solo traslademos esto al liderazgo en una empresa o en una iglesia, sino también en tu hogar. así que lo primero que debes procurar como líder es que tus palabras busquen soluciones, que tus palabras busquen medicinas aún en medio del conflicto. Aprende a gestionar ese conflicto para que tus palabras toquen y sanen, no hieran ni busquen culpables. Consejo número 5. El consejo número 5 que está exactamente en el versículo 5 es ten una actitud humilde y acepta la corrección. ¿Sabes? El versículo 5 dice el necio desdeña la corrección de su padre y el que la acepta demuestra prudencia. Yo creo que demasiadas veces o muchas veces nos equivocamos y somos nosotros los que debemos rendir cuentas ante nuestros colaboradores o nuestro equipo o entre nuestros hijos. ¿Sabes? Por duro que sea debemos poder el de hecho el líder gana más cuando cuando tiene una actitud humilde y dice lo siento me equivoqué te juzgué mal hablé demasiado rápido perdóname porque el líder debe tener una actitud humilde y aceptar la corrección. nuestra actitud debe ser de total humildad disculparnos y aceptar con prontitud que nos hemos equivocado permite que crezcamos como líderes y que crezcamos también como personas. Así que piensa en qué ocasiones podemos tener una mejor actitud de humildad una actitud que nos permita aceptar si nos hemos equivocado y permitir reconocer cuál es la mejor manera de solucionar aquel problema en que nos hemos equivocado pero únicamente si tenemos una actitud humilde una actitud de aprendiz podemos aceptar nuestros errores y marchar a una corrección. ¿Sabes el efecto que causa esto en tu equipo en las personas que te siguen en las personas sobre las que tienes influencia ver a un líder que es tan humilde para aceptar sus errores y para corregir el rumbo eso hará crecer tu influencia sobre ellos porque te va a mostrar a ti ante ellos como como que eres una persona normal con errores estás en el proceso de crecimiento y créeme ese es el mejor camino para crecer como persona y como líder consejo número 6 aunque estés en desacuerdo con su opinión procura añadir valor a todo aquel con el que tengas contacto el versículo nos dice en la casa del justo hay gran abundancia y en las ganancias del malvado grandes problemas y esto te habla realmente no de no de no de dinero exactamente sino de tener una mentalidad de abundancia una mentalidad de aún en medio del problema encontrar el lado bueno encontrar qué es lo que se puede ganar aunque sea experiencia la mentalidad de abundancia de una persona marca la diferencia en cómo trate a los demás y en cómo aborde los problemas no es lo mismo que una persona que tiene una mentalidad de escasez aborde un problema a que lo aborde una persona con una mentalidad de abundancia porque la persona con una mentalidad de abundancia sabe que siempre hay suficiente que siempre hay más que esto no se ha acabado ni las oportunidades ni los negocios ni 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 las ganancias así que la manera en cómo abordarás una dificultad o un conflicto o una discusión será totalmente distinta a a a la forma en que lo abordará una persona que piensa que ya no hay solución que todo está perdido que que metimos la pata y que ya no se puede hacer nada que perdimos es es una un punto de vista totalmente distinto así que yo te invito a que tengas una mentalidad de abundancia incluso para las conversaciones que tienes para los conflictos que enfrentas para las comunicaciones que están designadas a resolver los problemas en tu casa en tu empresa en la iglesia o en la organización donde te toque servir como líder tenga una mentalidad de abundancia consejo número 7 último consejo de este día habla palabras que enseñen conocimiento y entendimiento porque el versículo 7 nos dice los labios de los sabios esparcen conocimiento el corazón de los necios ni siquiera piensa en ello mira déjame decirte acá los sabios no desaprovechan el momento para agregar valor para agregar conocimiento a los demás no desaprovechan una oportunidad para enseñar ellos saben que enseñar es aprender dos veces así que cada vez que tienen la oportunidad y que pueden enseñarle a otros algo que ellos sí saben que ellos sí manejan y que los otros no van a enseñar no hay egoísmo en ellos probablemente alguien necio ni siquiera piensa en enseñar dirá y para qué les vamos a enseñar así déjenos aunque estén equivocados no es problema mío no es problema mío pero el hombre sabio los labios del sabio esparcen conocimiento si él sabe que alguien de su equipo que sus colaboradores o que alguien sobre los que tiene influencia se equivocaron porque les faltó conocimiento porque no sabían sobre ese tema vendrá solucionar el problema y les enseñará para que no se vuelvan a equivocar esa también es una mentalidad de abundancia pero el texto es impresionante lo que dice los labios de los sabios esparcen conocimiento y el corazón de los necios ni siquiera piensa en ello jamás piensan en ello y sabes que este día tú puedes decidir seguir estos consejos de comunicación y crecer crecer en tus relaciones en tus relaciones interpersonales en tus relaciones con tus hijos con tu esposa con tu esposo en tus relaciones de trabajo vuelve a meditar si tienes que volver a escuchar esta lección escúchala nuevamente y toma en cuenta estos consejos que nos da la palabra de Dios te los recuerdo uno a uno mantente calmado y amable cuando confrontes el conflicto habla con sabiduría y se verás y preciso Dios es nuestro juez recuérdalo Él ve todo lo que hacemos y lo que hacen los demás que tus palabras sean palabras que sanen no que condenen sino que sanen ten una actitud de humildad y acepta la corrección ese es el consejo número 5 consejo 6 aunque estés en desacuerdo con la opinión de los demás añade valor a todo con el que tengas la oportunidad de entrar en contacto ten esa mentalidad de abundancia y que tus palabras enseñen conocimiento destinen sabiduría y entendimiento habla palabras que enseñen conocimiento a otros estos son los consejos de sabiduría para el líder de hoy que podemos extraer del capítulo 15 del libro de Proverbios te invito hoy a poner tus talentos tu conocimiento tu comunicación tus palabras en manos de Dios para que puedas crecer en esa en esa cualidad de liderazgo que él te ayude a crecer y a tener realmente estas virtudes te invito a orar conmigo cierra tus ojos inclina tu rostro para que tengamos una palabra de oración amado Dios gracias te damos por tu palabra por darnos el privilegio de abrirla y de entenderla de extraer consejos de sabiduría para nuestra vida permítenos Señor así como decía el último consejo que podamos enseñar en cada oportunidad a otros lo que ellos no saben podemos añadirle valor Señor con nuestro conocimiento y si es posible Señor también compartamos estos conocimientos que hay en tu palabra y que nos están permitiendo crecer como líder danos la habilidad Señor de tener una comunicación eficaz una comunicación con palabras que sanen que no condenen ayúdenos a tener la humildad de aceptar cuando nos hemos equivocado a ser veraces a ser concisos a ser precisos en lo que en lo que nos corresponde hablar Dios que los demás las personas que están a nuestro alrededor puedan ser beneficiadas de que nosotros crezcamos en esta cualidad de nuestro liderazgo la comunicación danos tu bendición Señor que acompaña cada uno de los que escuchan este video de los que ven este video y están siguiendo el reto de leer el libro de proverbios ayúdalos en sus actividades de este día gracias Señor que podamos mantenernos confiando en ti en el nombre de Jesús Amén con gusto estar contigo en este día que Dios te bendiga nos vemos con el capítulo 16 muy pronto que Dios te bendiga que Dios te bendiga Gracias.